Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo han estado el día de hoy? Aquí vamos a recoger a los gemelos, siempre despacio porque estas calles no están muy buenas, están algo fellecitas. Entonces vamos a recoger a los muchachos. Muchachos, mi papá me fue a traer una leña, entonces yo me vine a traerlos. Porque ellos salen a las once. Ay, qué horrible. Salen a las once. Y uno se pone a andar arriado aquí, yo le digo. Que no se puede, se maltratan bastante los carros en estas calles. También feo, feo, feo. Se imaginan que estuvieran bien repelladitas, como dicen. Este, uno puede llegar a rato. Ahorita vienen saliendo. Salen a las once. Ya están saliendo. Así es como han estado todos. Les mando muchos saluditos a todos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Este pedosito me los bendiga grandemente. Vamos a ponerlo aquí. Vale, no vengo muchachos. Bueno, ya vengo. Voy a ir a traer a los gemelos. ¿Ok? Aquí vamos ya. Con los gemelitos. Vamos a ir para atrás. Ahí hay un carro. Y no puedo. Ay, hijo, lo bajaste. No puedo. Ay, Dios mío, te descanteé a todos. No puedo salir por ahí. Porque hay un carro ahí. Ya habían salido todos, Tommy. Y eran estas calles, Dios mío, y el teléfono. Se me limanea todo ahí. Pero es porque aquí hay mucho hoyo, ustedes. Mirense ustedes. ¿Qué? Ay. Pues sí, tal vez no se caen. No. ¿Cómo te fue, Tommy? Ay, ya estaban vigiándolo aún. Fíjense que cuando, siempre se cantea eso. Cuando uno, ya ellos van a salir, ellos ya están ahí vigiando por la... ¿Entendieron? ¿Qué cuja de hoyo, eh? Dice uno litrina, va. Cuja. De agujero. Oigan, ahí creo que grandes se han hecho. Vamos a ir por acá ahora. Vamos a ir acá por... Vamos a ir a salir allá. Acá está pésima. Pésima, pésima. Saludos a la tía, tía Martita. Siempre nuestro aprecio para la tía. Hermosa, que Dios siempre me la cuide, ¿verdad? También vamos a saludar a la tía Gloria. Ando acá en Honduras. Ya días no sé de ella. Pero saludos, tía. También se le aprecia a tía Gloria. A doña Martita Hernández. A doña Giovanni. A doña Esperancita. La esposa de don Ramón González. Saluditos. Y que Dios me los bendiga también a todos, ¿verdad? A Carlita también. Carlita Cortés. Emilia Paz. Tiempo. No miro a Emilia. Tiempo. No la miro en los... Bueno, desde... Lo ando a hacer acá. Parece que el día de... Ano el sábado estuvo en el Carioca ahí. Ahí fue donde la vi. Espera día en la vi. Miren, aquí ustedes me miran que tengo que ir despacio. Porque aquí está fea la caña. Son agujeros, agujeros. Ya están sacando maíz seco. Miren, enseño. Ahorita va a haber bastante maíz. Maíz seco. Voy a darle la vueltecita a los gemelos por acá. Porque por aquí me sale más cerca. Pero... Voy a dar la vuelta por acá. Por allá salgo también. Miren, aquí tiene uno por donde sale. Se puede estirar por acá, por allá, por allá y así. Sale. Bueno, digamos, la casa de nosotros tiene dos entradas. De acá y allá al frente. Donde uno quiera entrar. Y entonces así es. Miren, aquí uno todo se engolotea, como dicen. ¿Qué creen? Porque las calles tienen muchos agujeros. Entonces uno se engolotea. Se engolotea, le digo. Y miren que me tiré por un lado acá. ¡Ay, Dios! No. Aquí está bien horrible la calle. Muchas. Que... Agujeros. Luego que hay que andar despacio. Porque si usted anda alocado. Arruiné el carril. Están despacito. Los gemelos andan bien. Alegre. A ellos les gusta calar. Los gemelos. Díganle paseo a los gemelos. ¡Uy, uy, uy! Les gusta. Quieran. Ellos les encanta. Si, Dios. Está horribilito aquí. Vamos a tirarlo por la otra calle. Fíjense que aquí esta calle es tranquilo. Una. Porque no hay tráfico. Es raro que pase un carro por aquí. Si, es raro. Entonces, bueno. Pasan más allá por donde metiste. Por la calle es real. Ya todo el mundo está allá. Ahí está piscado. Le dije. Ya está. Ya no. Está para... Para elotes. Ya no. Los elotes. Ya se siente. Fíjense que anoche me comió. Pero ya se sienten simples. Pero es porque ya pasaron. Pues ya se pasó. Se pasó. Se pasó. Y entonces ya se sienten simples. No. Este es el problema. Que el maíz como que se descipe. Se descipe es cuando ya no se le siente como sabor. Sino que ya está bien raro. Entonces, este es el problema. Aquí les vamos grabando un poquito. Mami, los gemelos. Ellos van felices que van sentados. El animal se cante. Ellos van felices. El otro va acá adelante. Mami, muchachos. Y yo feliz ahí con el tema. El animal se cante. Mira acá. Fíjense que ahorita se ha sentido calores. Pero no llueve usted. No llueve para nada. Sí. Está feo. Feo, feo. Por la calor, pues. Ya va el del agua. Y tenía que comprar agua. Y llevarlo. Allá. Se hace para un lado. Y como hay mucho. Como les digo. Mucho agujero. Entonces. Se me cante. Se me cante el teléfono. Se me pone bien. Se me pone bien. Se me pone bien. Miren. Aquí no puedo correr. ¿Por qué? Hay mucho. 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 Demasiado. Demasiado. Ah. Hay que voy a comer. Hay. bien bonitas las flores que tengo ahí es como yo sembré flores acá afuera, verán qué bonitas, están floreando bastantes florecitas a mí me gustan los siembros no 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 les digo que está bien, tremendo bueno, hoy sí me despido porque ya llegué, tengo que ir a abrir tengo que ir a abrir el portón tengo que ir a abrir el portón tengo que ir a abrir el portón en mis humildes videos les agradezco infinitamente gracias lo que dejan esos deditos ahí está Dominic gracias que Diosito me los bendiga grandemente a todos que Dios me los bendiga a toditos verdad ya llegamos a la casita allá va todo allá va todo yo quiero llegar a casita ah allá se tome ya quiero llegar a casita ay no bendiciones a todos saben que se les aprecia mucho que Diosito me los bendiga cada uno de ustedes bye